Loco, loco, loco You already know who this El papo Loco, loco, loco Oh, yeah Cada mañana al despertar Eres mi primer pensamiento Es un amor que no puedo explicar Tú no cuidaré lo que siento Aunque para mucho tú no es normal No puedo ocultar mis sentimientos Y no puedo dejar de pensar en ti Porque estoy loco, loco, loco Loco por ti Porque estoy loco, loco, loco Loco por ti Porque estoy loco, loco, loco Loco por ti Porque estoy loco, 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 loco Loco por ti Y es que por ti es que estoy loco Y solo en ti es que me enfoco Porque junto a ti me siento millonario Sin jugar la loto Porque me amas aunque falles Y el piso toco Y reparaste todo mi corazón cuando estaba roto Y cada rato me ven hablando solo Y que estoy loco Y que estoy loco, dicen pero lo ignoro El querer desconectarme contigo no lo controlo Que digan lo que digan lo haré de cualquier modo Y ya no puedo vivir sin ti Eres tú que me sostiene y me haces feliz Tú le das color a mi cielo gris Y cuando más te necesito siempre estás ahí Y ya no puedo vivir sin ti Eres tú que me sostiene y me haces feliz Tú le das color a mi cielo gris Y cuando más te necesito siempre estás ahí Porque estoy loco, 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 loco Loco por ti Porque estoy loco, 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 loco Loco por ti Porque estoy loco, 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 loco Loco por ti Porque estoy loco, 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 loco Loco por ti Cada mañana al despertar Eres mi primer pensamiento Es un amor que no puedo explicar Y no ocultaré lo que siento Aunque para mucho tú no es normal No puedo ocultar mis sentimientos Y no puedo dejar de pensar en ti Porque estoy loco, 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 loco Loco por ti Porque estoy loco, 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 loco Loco por ti Porque estoy loco, 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 loco Loco por ti Porque estoy loco, 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 loco Loco por ti Gracias por ver el video